Salsa rosa Buenas tardes, hoy vamos a hacer la salsa rosa. Para ello vamos a partir de una maonesa que ya tenemos hecha en otro vídeo. Necesitamos la maonesa, necesitamos un poco de tomate ketchup, necesitamos un poco de tabasco, un poco de salsa perrins, un poco de zumo de naranja y un poco de brandy. Entonces, es ir mezclando un poquito las cosas, lo vamos echando. Echamos el tabasco unas gotitas, puesto que esto es bastante picante. Echamos también la salsa perrins, también unas gotitas. Echamos el zumo de naranja y echamos el tomate ketchup, que es lo que le va a dar el color sonrosado, aparte del sabor. Y lo que hacemos es batirlo con una varilla hasta que esté bien mezclado. Nos quedará una salsa rosa, muy apropiada sobre todo para cócteles de marijo, para las clásicas piñas rellenas de marijo, y también como acompañamiento de platos fríos, ensaladas, ensaladillas, espárragos, etc. Y ya está, ya está, ya está, ya está.